un automóvil desacelera uniformemente desde una rapidez de dieciocho metros por segundo hasta el reposo ¿Ok? Hasta que no se mueve pero lo hace en cinco segundos Preguntan ¿Qué distancia viajó el auto? Bueno para ello pues muy fácil pues utilizamos la fórmula de velocidad final más velocidad inicial por tiempo dividido entre dos sería cero más dieciocho por cinco dividido entre dos lo metemos en la calculadora así como lo veo ¿Ok? Sería cero más dieciocho ojo paréntesis por cinco dividido entre dos cuarenta y cinco metros esa es la distancia que viaja el auto hasta detenerse de otra parte dos cuarenta y cinco metros puedes ponerlo